La familia es la célula original de la vida social, la sociedad natural en que el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida. Es así como la doctrina social de la Iglesia define este concepto que en los últimos años se ha visto gravemente afectado. Así, a lo largo de los años, los pontífices de la Iglesia se han centrado en la protección de este núcleo social, tal es el caso del Papa Emérito Benedicto XVI. La mirada maternal de la Virgen María, la amorosa protección de San José y la dulce presencia del niño Jesús son una imagen nítida de lo que ha de ser cada una de las familias cristianas. Auténticos santuarios de fidelidad, respeto y comprensión en los que también se transmite la fe, se fortalece la esperanza y se enardece la caridad. El Papa Juan Pablo II también instó en defender a la familia de toda destrucción. Si debe con esta testimonianza, grande testimonianza, familia en missione, como imagen de la Trinidad en missione, si debe con esta testimonianza portare anche un programma, direi, sociopolitico, socioeconomico, la familia coinvolta in tutto questo e può essere aiutata, portata avanti, privilegiata, può essere distrutta. Dovete con tutta la vostra preghiera, con tutta la vostra testimonianza, con tutta la vostra forza, dovete aiutar a la familia, dovete proteggerla contro ogni distruzione. Por su parte, el Papa Francisco ha lanzado consejos a las familias. Hace falta sencillez y simplicidad para rezar en familia. Rezar juntos el Padre Nuestro alrededor de la mesa no es una cosa extraordinaria. Rezar juntos el Rosario en familia es muy bello y da mucha fuerza. Y rezar el uno por el otro, el marido por la mujer, la mujer por el marido, ambos por los hijos, los hijos por los padres, los abuelos, rezar unos por otros. Esto es rezar en familia y esto hace fuerte la familia. Para YoInFluyo.com, Daniela Jerez. LCollisol.com, Daniela Jerez. Gracias.